Hola guys, ¿cómo están? Les habla Eiva07 y en este vídeo veremos cómo entrar a salvar al mundo o cómo jugar a salvar al mundo con la nueva actualización que cambiaron los, o bueno, que quitaron de hecho los modos de juego de Fortnite. Ya no, ahí está la pestaña de modos de juego. Entonces, quedan hasta el final del vídeo para enterarse de toda la información y vámonos rapidísimo. Pero antes, tiendas de estos de Fortnite chicos, todo el mundo tiene que ir a la tienda de estos de Fortnite, a la parte de abajo en la esquina que dice apoyo a un creador y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que gracias a todo gente, todo el mundo con el código EIVAX. Continuando con la información de este vídeo, es muy sencillo y bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero a partir de ahora, si te metes en Fortnite, no te van a llevar a la parte donde podías seleccionar solitarios, básicamente solitario, creativo o salvar el mundo, no, sino que directamente entrarás, puedo decirlo así, en el Battle Royale, entrarás en el lobby como estoy yo ahora mismo y tal vez ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con salvar al mundo? Lo quitaron y pues la respuesta es que sí, quitaron el salvar el mundo y muy pronto Fortnite dijo que aproximadamente una semana darán los pavos, pues, ¿qué costó el salvar el mundo? Si compraste la edición, no, no, fuera broma gente, fuera broma, fuera broma, no han quitado salvar el mundo, no han quitado nada, simplemente pues ahora la forma de seleccionar los modos de juego es diferente. Y esto no es parte de algo, o sea, esto no es otra cosa que básicamente parte de la nueva estrategia de Fortnite, de que podamos conseguir todos los modos de juego e impulsar a los modos de juego de creativo, sobre todo a los mapas, ¿ok? Y es que si nos vamos aquí a la pestaña de cambiar modos de juego, la típica de aquí, donde podemos elegir solitario y así, por aquí conseguiremos salvar el mundo, mira, por Epic salvar el mundo y es la única forma a partir de ahora de entrar en el modo de juego salvar el mundo. Básicamente lo elegimos aquí, y yo, bueno, no tengo comprado el salvar el mundo, el XT nunca lo compré, pero ustedes lo presionan aquí y ya automáticamente los meterá a salvar el mundo. Decirles que por meterse a salvar el mundo automáticamente recibirán una recompensa, ¿ok? Así que si tienen el salvar el mundo comprado, aprovechen de meterse hoy mismo que recibirán una música totalmente gratis, ¿ok? Y bueno, cracks, esto es todo. ¿Qué les parece esto? Y está raro esto, yo, gente, aquí ya una teoría mía, y es que, bueno, ya tenemos a salvar el mundo y si requiere compra, ¿quién quita que Fortnite próximamente también sea como Roblox en cuanto a que algunos mapas de creativos sean gratis, normal, como lo son ahorita, pero que de repente Fortnite permita que los creadores pongan sus mapas con precio, que para entrar en un mapa necesites pagar pavos o algo así, ¿se imaginan esa completa locura? Yo digo que todo apunta a que esto puede pasar en cualquier momento, ¿eh? Con esta pestañita de requiere compra no creo que solo lo utilicen en salvar el mundo. Pero bueno, eso ya lo veremos, gente, metanse a salvar el mundo aquí y ya me callo. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos en la próxima. Chao, chao.